La entrevista que le hice al presidente de SEAT a nivel global, uno de los ejecutivos del sector automotriz más destacados de esta compañía que pertenece al grupo Volkswagen. Se trata de Luca de Meo, le invito a que vea la siguiente entrevista. Hacia México, mencionabas lo bien que está posicionada la marca. ¿Qué tanto podría ser una opción producida en México? Que siempre es la pregunta que somos todos los mexicanos porque tenemos una producción. Y sobre todo pensando en que esto puede ser todavía más competitivo a SEAT en la región. Bueno, no es un secreto, no es un secreto que nosotros estamos buscando desde hace un tiempo una oportunidad en la estrategia de, digamos, de industrial del grupo, de buscar, de encontrar un huejo para poder posiblemente producir. Pero todavía no se ha tomado ninguna decisión. Nosotros empujamos, pero no es algo que podemos decidir solos, estamos en casa de otros. Pero México para nosotros es un país fundamental, uno de los países más importantes a nivel de negocio. Es un país, un mercado, bueno, donde funciona muy bien. Claro, tenemos preocupaciones por tema de, por ejemplo, de volatilidad, del cambio y todo. Y claro, una opción así de producir localmente nos podría permitir de tener un negocio más estable. Y vemos también a México como una plataforma para construir un posicionamiento, una presencia de la marca en toda América Latina. Que una marca como SEAT, una marca, digamos, latina como SEAT, bueno, yo a veces me pregunto cómo hace 20, 30 años nadie se ha comprometido de verdad con todo el tema de América Latina. Bueno, casi todas las empresas españolas tienen un gran negocio en esta región del mundo y a veces el negocio que tienen América Latina es más grande de lo que tienen aquí en Europa. Pero bueno, fue posiblemente un error, digamos, estratégico, histórico, que hay que corrigir. Lo tenemos muy claro. Pero las cosas necesitan a veces tiempo y una ocasión. Pero para nosotros México es claramente un país de, ¿no?, una prioridad. Digamos que sería la opción más visible si salieran a producir fuera de España, dentro de la familia. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, tenemos, la verdad que ahora estamos con este proyecto de China. Hemos también tomado liderazgo a nivel de grupo para desarrollar toda el área del norte de África porque estamos aquí a 50 minutos de vuelo y hay potencial. Pero claramente es en la top three, digamos así. Ahora, ¿qué tanto, pues todos los cambios geopolíticos, el proteccionismo estadounidense, etcétera, a una marca como SEAT, le impacta en términos de la cadena de suministros o realmente por el tamaño que tiene quizás? No, bueno, por el momento no hemos tenido ningún, pero claro, a nivel de sistema, el sistema es un poco más rígido, ¿no? Nosotros preferimos como empresas, como todas las empresas, un sistema mucho más abiertos y fluidos para poder competir. Y, bueno, pero prácticamente a nosotros ahora no nos ha afectado. Y también no tenemos presencia en Estados Unidos, entonces esto, claro, hace un poco la diferencia. Bueno, hace la diferencia, ¿no? En términos de marcas, casi todas las marcas han tratado de ir al volumen, haciendo autos a lo mejor más pequeños, más asequibles, menos tecnológicamente desarrollados. Pero creo que las decisiones que has tomado recientemente en términos de hacia dónde va con una marca como Cupra, vas al revés, o sea, vas con el salmón, ¿no? Contra el corriente. ¿Cómo te ha funcionado este posicionamiento de una marca más tecnológicamente desarrollada, con un alto contenido tecnológico, con un alto equipamiento y con una percepción que comienzas tal vez ya a atentar en contra de premium o de marcas de mucha historia? Bueno, nosotros no nos gusta hablar de premium porque también queremos, no tenemos la vergüenza de pensar de poder competir con, pero seguramente eso. Son coches con mucho contenido, ¿no? Y son coches que son muy emocionales, atractivos. La idea, es verdad, es un poco contracorriente, pero también hay que decir que muy claramente en la industria del automóvil se gana dinero con coches más grandes, ¿no? Es muy difícil ganar dinero con coches pequeños, ¿no? A menos que no hagas un volumen que nosotros no tenemos, ¿no? Pero a mí no era tanto esto, sino el tema de crear algo, digamos, que para conquistar gente que normalmente no consideraría un SEAT. Y en México seguramente no tenéis el problema porque la marca SEAT tiene su caché, ¿no? Pero hay países en Europa donde este caché SEAT no lo tiene. Y la verdad es que se está funcionando muy bien. Creo que en Europa Cupra ha crecido como un 45% este año. Sin contar el hecho que ha llegado Cupra Teca, entonces con la misma gama. Simplemente para un tema de enfoque de la compañía del equipo y de la red de distribución, donde ahora tenemos unos concesionarios especializados y todo. Son como 290. Y yo creo que tenemos potencial. Y yo creo también que nos permite Cupra este nivel de precio de integrar tecnología nueva para después democratizarla en el modelo. Porque si lo haces, te doy un ejemplo, poner un nivel de enchufable en un Ibiza, y después el coche me costa, no sé, 30.000 dólares, no se lo compra nadie, ¿no? Pero a este nivel de gama se puede y a partir de ahí yo puedo democratizar esta tecnología. Entonces es también una puerta abierta para poder acelerar la integración de nueva tecnología. A veces me preguntan, sí, pero sabes que estamos en el 2019, ¿por qué desarrolla una marca deportiva? Todo hablan de, no sé, de emisiones, de todo. Pero yo creo que no hay contradicción, ¿no? Entonces lo contrario es justamente Cupra nos va a permitir llegar al mercado con una interpretación nueva de la deportividad. Porque quizás voy a combinar esto con nuevas tecnologías como híbridos, como eléctricos. Ahora, ¿por qué, digamos, anclaste a Barcelona como ciudad en el ADN de Seat cuando la decisión puede haber sido distinta? Es decir, ¿qué aporta Barcelona dentro de la industria? Digamos, es una... Yo creo que en el mundo del automóvil todavía tu, digamos, el background cultural es relevante también para las decisiones de comprar una marca u otra. No sé, te compras un coche alemán porque llevas detrás toda la imagen de Alemania como país tecnológico, de calidad, robusto, sólido y todo. Te compras un coche italiano porque los italianos diseñan el diseño, la emoción y todo. O un coche inglés porque tienen su... Y hay que cultivarlo esto un poco. Para nosotros era también una manera de engancharnos a nuestra... La empresa, para mí, la mi impresión, había dado las espaldas a la comunidad de aquí. Estaba cerrada en su plantilla y todo. Y la idea es, yo creo que hay una diferencia entre buenas empresas y grandes empresas. Y las buenas empresas son las empresas que hacen buenos productos, ganan dinero, funcionan bien y todo. Las grandes empresas hacen esto y además comparten, empujan el progreso y comparten, digamos, los beneficios con la comunidad. Entonces, para mí, la conexión con la comunidad es muy importante. Ahora, si tú hablas de Seat en Barcelona, el relato es muy diferente de lo que era hace solo unos años. A todos niveles. También entre la gente importante y la gente normal te dicen, hay otro orgullo, claro, los resultados... Pero eso para nosotros es muy, muy importante. Y además, Barcelona, como imagen, es muy potente. La imagen en Barcelona es quizás más grande de la dimensión real de la ciudad, porque estamos hablando aquí de una ciudad de un millón setecientos mil habitantes que, bueno... La línea del DF. Exactamente. Pero a nivel de, digamos, de imagen a nivel global, es una de las ciudades más conocidas en el mundo. Quizás en las top 15 o, ¿no? Y además tiene una imagen joven, creativa. Es una ciudad con calor, ¿no? De luz, de colores. Y es una ciudad ahora que empieza a tener una imagen también tecnológica, progresiva y todo. Y es que encaja perfectamente con la imagen que nosotros tenemos, que queremos, ¿sabes?, proyectar de la marca. Entonces, esta asociación, bueno, para nosotros tiene un gran beneficio. Esto quiere también decir que tenemos que hacer cosas como esta, ¿no? Invertir en la ciudad, hacer proyectos y... Pero todo el mundo, naturalmente, nos abre las puertas. Están muy orgullosos que este SEAT tenga una época tan positiva como la tenemos ahora. Ahora, ¿cómo estás viendo el 2019 considerando que parece que el mundo está desacelerando? Y eso, obviamente, la presión que tienes es enorme. Sí. Bueno, lo veo más complicado de los últimos años. Hay incertidumbres diferentes. Tenemos temas como el Brexit, que no sabemos exactamente cuáles van a ser, bueno, son las escenas, la conclusión, cuáles van a ser las consecuencias. Temas de, ¿no? Temas de, la economía, ves unos indicadores. Hasta ahora es que nos está funcionando muy bien. Nosotros tenemos también un... Vamos a hacer anticíclicos por un tema del ciclo del producto, que es muy positivo, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que, no sé cuánto va a ser, ¿no?, la tarta, cuánto grande va a ser, pero seguramente podríamos también ganar un poco de cuadro del mercado, ¿no? Por un tema de oferta de producto y todo. Pero es verdad que va a ser, creo, un año más complicado de lo que hemos tenido. Pero siempre decimos así. Y al final... Sí, siempre. Y al final, bueno... Claro. ¡Gracias por ver el video!